¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este video de último momento. La verdad que, no sé, me puso muy triste esta noticia. Ya saben que yo no sigo mucho la escena competitiva de SSGO. Pero veo que esto afecta muchísimo a la comunidad. Hace dos días creo que fue. O hace menos tiempo, no sé, yo me enteré hoy. Gracias a un suscriptor y un poco de información que me pasó un amigo dentro de todo. De el tema de que empezaron a banear jugadores profesionales con BAC. O sea, permanente de SSGO por chatear. O sea, no es... Al principio todos pensaban, ah, se habría equivocado Valve, habría sido un error. No, después se confirmaron, algunos jugadores lo admitieron. Otros como cobardes borraron sus cuentas, pusieron como privado su perfil, etc. Es un tema muy delicado para tocar porque uno de los casos más conocidos fue el de Emilio. Emilio estaba jugando la Dreamhack en LAN. Y en el medio del juego recibió un ban de BAC. Y vos decís, mierda, si los profesionales la chatean, a quién apoyar, ¿no? Porque la comunidad latina en sí es muy dependiente de la europea. Vos capaz que si vas a Europa, que ahí tienen el nivel más alto de SSGO o Estados Unidos, te das cuenta que ni junan a los teams que hay acá en Latinoamérica. En cambio, si vas a... Si sos latino, yo, por ejemplo, juro bastante team de SSGO. O sea, para los que no sepan, junar es conocer. Conozco bastantes teams de SSGO, entonces como que la comunidad latina está más pendiente. Y conozco mucha gente, veo mucha gente, mejor dicho, que fanea a algún jugador, que tiene mucha admiración. Yo en mi caso tengo una admiración muy grande con Neo por el 1.6. Gracias a Dios, no, no se sabe nada. Si el chatea, aunque lo dudo, porque en SSGO no juega muy bien, como en el 1.6. Pero ve gente día a día taggeando Kenis, Scream, KQLI, que es el chico que banearon. SF o XMN. O sea, gente que usa tags de jugadores profesionales. No porque se bajó su config, no es como en el .6 que todos taggean Markloff porque todos bajaban la CFG de Markloff. Sino que taggean porque los admiran, porque tienen algún, no sé, algo por ellos. Porque acá en SSGO es diferente, no es que te bajas una CFG y te cambian el nombre. No, tenés que cambiarte el nombre de Steam. Es muy difícil, no sé, me la super bajó, me puso muy triste porque estaba ahí comentando un poco con Rogelio, es otro youtuber. Seguramente lo conozcan, que es el de SSGO de 7.6. Y dijo una frase que es muy cierta. O sea que si un pendejo, o un grande, o un viejo peletudo, o un pendejo, o lo que sea, te la chatea para subir de rango. Un jugador profesional que tiene un cheat indetectable, como es el caso. No te la va a chatear para ganarse 250 millones, o 250 mil, perdón, dólares o euros, o lo que carajo sea, o llenarse de guita con torneos. Me gustó mucho el post de este señor, Frenzy en clanco. Este post me lo pasó un seguidor por mi página de Facebook. Lo pueden leer, lo voy a dejar en la descripción. Está muy completo y está muy, la verdad, nada más que decir, está muy completo. Y como ven, el primero que le cayó ban fue a Simon SMNB, que estuve averiguando un poco más. Y es un jugador alemán. Lo banean de SEA. Para los que dicen que en SEA no hay cheateros. Para los que dicen que no podés jugar en M&M porque te la chatean siempre. Si te la chatean en M&M te la chatean en todos lados. Es así. Encima lo que me da bronca es que el cheat es indetectable. Y, o sea, es imposible. No es que es el típico cheat que te aparecen todas las cabecitas rojas. O yo qué sé, esas boludeces. Wild Bang y todo eso. Si no que era un cheat indetectable como lo fue en su tiempo, creo, el Metaurean. En SEA 1.6. Entonces, no sé, Dios. Es horrible porque pensás que el nivel profesional lo más alto es ese go. Ahí está la basura. Los hijos de mil puta que arruinan la escena competitiva. Y ahora uno se pone a pensar, ¿por qué la gente juega Lord? ¿Por qué la gente juega Dota? ¿Por qué la gente juega Smite? Porque ahí no se puede chatear, es imposible. Y acá se puede chatear como quieran. Y la gente que la quiere disimular la puede hacer tranquilamente y acá se ve. Prácticamente el 2013 para CSU fue una mentira. La mayoría de top players de CSU están acá. Y vos decís, ah, entonces esto que puso él, el caso más conocido fue este de KQL de Direga. No sé cómo se pronunciará el nombre, disculpenlo. Ya saben, no sigo. Que el año pasado, creo, o este año, metí un agrisho tremendo en DAS 2 y todos los refaleaban por eso. Y ahora vos te das cuenta que el chabón estaba chateado. Y es como que, no sé, fue toda una mentira. Fue como un bailando por un sueño el año pasado de CSU porque estaban todos chateados. Y no sabés desde cuándo tienen el cheat. Hay algo que tienen en común estos jugadores que son todos provenientes. No todos, no quiero meter todos los más avanzados. Pero la mayoría son provenientes de CSU. No sé si tendrán algo que ver, la verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, es un dato que tienen en común. Y bueno, eso, no sé, es bastante fuerte, la verdad. No quiero saber cuánta más gente chatea. Tal vez estuve rumoreando que Kenny estaba cambiando las cosas de inventario porque también tenía cheat. O sea, es algo terrible, tremendo. Y muchos están ahora, más que nunca, yéndose al juego, diciendo que el juego es una mierda. Que cómo puede ser que te la chaten en un LAN. Y es verdad, cómo puede ser que te la chaten en un LAN. O sea, es un LAN, más con, no sé, con todas las, el hype que tienen los LAN, con todos los espectadores, gente, la organización. Cómo puede ser que alguien te chatea en LAN, que meta un archivito al CCO, pack, y pegue todo. Es increíble. Una cosa que te chatea un pelotito en internet, otra que te la chaten en LAN. Es fuertísimo, la verdad, no sé cómo decirlo. Muchos ahora también están puteando a Valve, a Steam, diciendo, eh, Valve, cómo puede ser que me la chaten de esa forma. Que los profesionales, los que ganan plata jugando a este, lo hagan en cosas ilegales, ilícitas. O sea, no, están engañando a la gente, se están engañando a ellos mismos. Estén engañando a ese equipo, como en el caso de este chico, que lo expulsaron de Titan. Titan, un equipo con una, un renombre increíble, y ahora el renombre de Titan quedó por el piso, porque tenían un chitero. O sea, tenés, tenés un nombre como Titan de team que todos decían, wow, Titan, Nip, están ahí los dos. Es como que, no sé, son los top teams del momento. Y de repente te enterás que uno chatea, que gana, no sé, muchísima plata por jugar, que juega torneos de, de gran calibre, que tiene sponsors que no se los merece. No digo que todos los de Titan sean chiteros, porque vi que lo expulsaron al jugador, a Hobbit, que lo cargan expulsando. Y no tengo ni la más pálida idea si otros más chitean, pero bueno, pobre para el teammate que de verdad le pone agarre y que juega bien y que se entera que su compañero es un chitero. Como si, una frase que me gusta mucho es, nunca terminé de conocer a las personas. En este caso, los jugadores de Titan nunca terminaron de conocer a su compañero. Ahora, todos están diciendo, Valve hace las cosas mal, no puede ser que me la chiten, bla 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 bla. Pero están equivocados, Valve está haciendo las cosas bien. Porque si Valve estuviera haciendo las cosas mal, no hubieran detectado que estos perotudos estaban con un cheat super, si hice cheat privado creo, de pago de 800 euros. Que lo tenían solo los top players y les salió 800 euros y nadie lo detectaba. Pero si lo detectaron, si Valve lo detectó junto al vicepresidente de SEA o algo así, o sea, un CEO de SEA, están haciendo las cosas bien, en serio. Porque imagínense si nadie se hubiera enterado de este, si todo sería igual, si éramos una semana atrás y todos los top players seguirían haciendo top players. Entonces ahí, Valve no está haciendo nada mal, está haciendo todo bien. Pero cuando Valve, o sea, cuando cae la ficha de que hay una banda de jugadores profesionales, posiblemente chiteando, y otros que hasta lo confirmaron en su fanpage. Ahora vamos a pasar con eso. Y los encontraron, y los cagaron maneando permanentemente, y están excluidos de la escena competitiva. Porque esos flacos no van a pensar un LAN nunca más en su vida, porque son basura ya prácticamente para el juego. Están haciendo las cosas bien, eso la verdad me motiva un poco. Aunque al 99% seguro les ponen re triste que todos estos jugadores que parecían durosos de la vida estén chiteando. Me pone feliz porque ahí va a haber un filtro, loco. Va a haber un filtro donde sepas quién carajo está usando el chit de mierda de ese pago. Y quién de verdad estaba poniendo los huevos al plati y estaba jugando como se... El caso de muchos jugadores es en 1.6 que quizás no fanen tanto ahora, como Markeloff, Edward, el mismo Neo, Taz. Bueno, Taz estuvo jugando bien, pero gente que se está adaptando el juego y que no chiteó. Y por eso no salió en el top 1 del ranking de HLTV en 2013, de ahora en el 2014. Por eso, la verdad. No sé, eso es lo que me gusta de Valve, que siempre de una manera u otra hace las cosas bien. Y espero que sigan así, que sigan maneando a todos los putos chiteros. No me moleste que haya un chitero en un MM, que es un petatudo que esté chiteando. Porque es un jugador casual, que yo qué sé, que no va a nunca llegar a nada. Pero un jugador que está cobrando por jugar, no me parece que tenga que chitear. Así que pueden ver este posto en la descripción. Ahora voy a mostrar un poquito el... A ver, si encuentro, no sé si era SMN o KQ. Acá, vamos a buscar en Google KQLI, la fanpage de Facebook. Donde él publicó... Él publicó directamente que sí, que chiteaba, que fue un error suyo. Yo tengo que admitir que este chabón tuvo mucho huevo. Porque otros directamente no postearon nada, borraron su cosa. Este directamente lo puso, sí, chiteé, ya está. Ya no voy a aparecer más de la escena, ya está. Ya se mandó la caja, ya les... Acá hay una listita de jugadores. Me pareció muy sucio, pero al mismo tiempo, bueno... No sé si ven películas así, policiales, que cuando agarran a un chorro, ese chorro delata a todos. Este fue el caso de SMN, jugador alemán. Bueno, cayó primero y delató a esta listita de jugadores de acá. O sea, parece como si hubieran extorsionado y que largó los nombres. Largó estos nombres. Apex, JW, Kiyoshima, Kaku, Ryan... No sé cómo se pronuncia. Krims, Olaf Meister y Pit. O sea, este chabón mandó abajo a como 7 chabones o 8 en total. Y bueno, ya hay un par de baneados. Que bueno, gracias, Valve, nada más que... No sé, Valve es increíble, la verdad. Me encanta. A ver, estaba hablando con un amigo de eso. Y bueno, acá tienen el post. Está en... Sinceramente no sé quién más. Pero acá un señor lo tradujo a inglés. Yo más o menos entiendo. Pero si tienen Google Chrome pueden hacer clic acá. Ver traducción. Y pueden leer lo que quiso poner. O acá. Y lo que puso más o menos este jugador que sí admite que lo chateó. Que compró el hack no sé por cuánto. Que juega hace 12 años. La verdad que no me pute de ese juego hace 12 años. Pero que dice que se tentó. Que tenía curiosidad. Y que lo siguió usando y no lo dejó de usar. Me vuelve un poco al caso. Al caso, no sé si... No tiene mucho que ver con gaming. Ni mucho menos. Pero el año pasado. Le descubrieron que tenía bots. Hola soy Germán. Y que hice hola soy Germán. Hizo un video diciendo. Hizo un video diciendo. Lo hice por curiosidad. Y esto fue exactamente lo mismo. No puedo decir nada. Solamente que él lo admitió. Nada. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Espero que la escena siga. Y se mantengan los buenos teams. Y jugadores a flote. Que eso es lo que realmente creo. Porque el Counter Strike. Ya sea 1.6. Eso o Sword. Lo que sea. Es un juego que me encanta. Es mi juego favorito. Y no me gusta que pasen estas cosas. Pero al mismo tiempo sí. Es algo muy bipolar. Porque estoy pensando que se va a seguir filtrando la mugre de la comunidad. Y van a quedar los mejores de los mejores. Como ya le dije. En el caso de este señor. Que tiene sponsor. Que tiene team. Que tiene todo. Cayó en lo más bajo de cheatier. Y bueno. Es horrible. Así igual como estos otros dos jugadores. Uno de Epsilon. Y el otro. No lo sé sinceramente. Acá tienen la información. Ya les dije. Nada más que decir. Muy importante que comenten su opinión. Quiero hacer su opinión. Esta es mi opinión personal. Recuerden que el baneo de bug. Es permanente. No es lo mismo que si te banean por un Overwatch. Que o sea. Te agarra y te banea por. No sé. Dos meses del MM. Esto es permanente. Esto es. Creo que aparte del Overwatch. Es como un análisis más profundo. Que hacen los. Los que se ocupan. ¿No? De todo esto. Del Valve anti-cheat. Así que. Bueno. Nada más. La verdad es que es muy caliente. Muy caliente por dentro. Pero. Porque es horrible. Es como que si. En el 2009. Me hubieran dicho que. Que. Que Mark los cheateaba. Que Neo cheateaba. Y que el CS 1.6. Era una mentira. A ver. Para los que no. No están tan infiltrados. Con la escena competitiva. CSO. Es como que. Si no sé. Su cuerpo. Preferido. De. De fútbol. En mi caso. No sé. El Chelo Delgado. Tuviera una. Una pierna mecánica. Y él no metía los golelas. Metía la pierna. Y. Es eso. Es la decepción máxima. Es la decepción máxima. Con el jugador. Y con el juego. Es horrible. No. Es horrible. No se puede explicar con palabras. Así que bueno. Espero que se remedie esto. Y que sigan maneando en serio. Los chiteros. Yo quiero suponer que. Hay muchísimos. Como los siete nombres que vieron acá. Debe haber un montón. No quiero decir nada. Kenny. Es que. Shucks. No quiero decir nada. No quiero prepotear. No quiero amagarle algún nombre. Pero debe haber un par. Ahí. Medios. Medios infiltrados. Con su lindo cheat. De 800 euros. Así que yo creo que nada más. Este fue un video bastante improvisado. Pero bueno. Tenía ganas de hacerlo. Soy Mepro. Y nos vemos hasta el próximo video. Gente. Disculpen este viernes de Mix. No lo subí. Tenía integradora. Evaluación final. O como quieran decir. Nada más. Chau chau.